Hola de nuevo amigos de TodoCircuito, en este nuevo vídeo como estáis viendo en pantalla vamos a probar la nueva Kawasaki Z400. Esta moto es la sucesora de la Z300, que en este nuevo modelo ha aumentado su cilindrada, su potencia y ha disminuido ligeramente su peso. Además, esta moto guarda numerosas similitudes con la Ninja 400, ya que con ella comparte su motor y la mayoría de su parte ciclo. Por último, sus 45 caballos la hacen apta para el A2 y la convierten en una muy buena alternativa para iniciarse en cilindradas más grandes. Durante el vídeo os iré contando todas sus características técnicas, después me pondré el casco para contaros su comportamiento en orden de marcha y por último os daré mis impresiones. Así que, vamos con el vídeo. Vamos a empezar a comentar sus características técnicas. Vamos a empezar a comentar sus características con el motor. Tiene una cilindrada de 399 centímetros cúbicos, dos cilindros en paralelo, 8 válvulas e inyección electrónica y desarrolla una potencia de 45 caballos a 10.000 revoluciones por minuto y un par motor de 38 Nm a 8.000 revoluciones por minuto. Además, cuenta con embrague antirrebote y unos discos más blandos que nos proporcionan mayor suavidad al accionar la maneta. Vamos a continuar hablando sobre su parte ciclo. Si miramos el chasis, tenemos un multitubular de acero de alta tensión que además utiliza el motor para darle rigidez y aumentar su ligereza. Si miramos los frenos, tenemos en la parte delantera un disco lobulado semiflotante de 310 mm de diámetro por una pinza de dos pistones y en la parte trasera tenemos un disco lobulado de 220 mm de diámetro mordido por otra pinza de dos pistones, ambos ayudados por un ABS de doble canal y tanto el ABS como las pinzas firmadas por Nissin. Si miramos las suspensiones, tenemos en la parte delantera una horquilla convencional no invertida con barras de 41 mm de diámetro y 120 mm de recorrido. En la parte trasera tenemos un monoamortiguador con sistema Unitrack con suspensión de gas y precarga ajustable anclado a un basculante de doble brazo mediante un sistema de bieletas. En cuanto a las ruedas, las llantas son de aleación de 17 pulgadas tanto en la parte delantera como en la trasera y los neumáticos son Dunlopes Bormax con medidas de 110-70 para la parte delantera y 150-60 para la parte trasera. En cuanto a su apartado tecnológico, además del ABS de doble canal, cuenta con iluminación full LED en la parte delantera incluida la luz diurna, también en la parte trasera, exceptuando los intermitentes que sí son luces de bombilla convencional. Además, cuenta con un cuadro de instrumentos con pantalla LCD que nos da mucha información útil como pueden ser las revoluciones, la marcha en granada, la velocidad o información sobre nuestros parciales. Lo único que en este caso no tiene un botón en la piña izquierda para que podamos seleccionar las opciones y tememos de soltar la mano del manillar para dar a dos botones que tienen los laterales de la pantalla. En cuanto a sus dimensiones y peso, tiene una distancia entre ejes de 1.370 mm, una longitud máxima de 2.015 mm y una altura máxima de 1.170 mm. El ángulo de dirección es de 35 grados y el ángulo de lanzamiento es de 27. Su depósito tiene una capacidad de 14 litros, que junto a su consumo de aproximadamente unos 4 litros a los 100, nos da una autonomía de prácticamente 350 kilómetros sin tener que pasar por la gasolinera. Su peso en orden de marcha es de 167 kilos y la altura del sillín es de 785 milímetros. Para que os sirva de ejemplo, yo mido aproximadamente 1,60 m y llego bien con las dos plantas de los pies. Ahora me pondré el casco y os contaré su comportamiento en orden de marcha. Bueno, si os parece, vamos a empezar usándola por carretera convencional y haciendo unas curvitas a ver cómo se comporta. Bueno, lo primero que nos llama la atención o lo primero que me llama la atención es el comportamiento de su motor. Es que es muy dócil y se maneja muy bien, sobre todo cuando subimos de vueltas se comporta de una manera muy suave. El par motor máximo nos lo da 8.000 revoluciones por minuto. Entonces se nota que para sacar todo su jugo hay que acercarse a la zona roja del cuenta revoluciones. Por otra parte las suspensiones van muy bien. Tienen una tara intermedia, no son ni muy blandas ni muy duras y esto hace que para moverse por las curvas sean muy cómodas, ya que los baches pequeños no nos resulten incómodos y hace que las geometrías funcionen bien en las curvas. El tacto de los frenos es muy bueno, tanto el delantero como el trasero y la verdad es que los dos responden muy bien. Tienen un tacto muy suave y es verdad que como dato importante, me parece importante destacar que ninguna maneta, ni la de freno ni la de embrague, tienen posibilidad de regulación, cosa que echo de menos, ya que yo tengo los dedos bastante pequeñitos y en algunos momentos me parece que están un poco lejos. La posición de conducción resulta bastante cómoda, las piernas van un poco flexionadas y cuando hacemos muchos kilómetros o estamos mucho rato sobre ella, sí que es posible que se nos cansen, pero por otro lado la espalda va muy erguida y los brazos van muy relajados, con lo cual es una posición de conducción bastante cómoda, para hacer curvas sobre todo, para recorrer muchos kilómetros por carretera. Es un motor que tiene una respuesta muy buena a cualquier régimen de revoluciones, da igual que estén bajos o en altos, siempre responde cuando aceleramos. Los cambios de dirección los hace muy bien, se nota que es muy ligera y a pesar de ser bastante corta entre ejes, me parece que es bastante estable en las curvas rápidas, no genera ningún problema ni ninguna inestabilidad. Vamos a aprovechar ahora que parece que no hay tráfico para hacer una pequeña prueba de frenada y que veáis lo que frena. Vamos a ello. Como veis, frena muy bien, de hecho el disco delantero tiene el mismo tamaño que las de cilindradas más grandes, aunque solo tenga uno, pero no tenemos ningún problema con las frenadas. Tanto el de adelante como el de atrás responden muy bien con un tacto muy bueno. Los cambios de dirección son muy ágiles, la moto es muy ligera y se nota su tamaño compacto cuando la queremos mover, sobre todo de lado a lado. Como veis, en las curvas más rápidas también es estable, a pesar de que sea muy cortita. En ningún momento, a la velocidad que vayamos, sea cual sea, nos genera ningún tipo de inestabilidad ni de falta de confianza. Las suspensiones me gustan bastantes y eso que yo soy un piloto que peso bastante poco, pero no me parece que vayan duras ni siquiera para mi peso y tampoco me parece que vayan demasiado blandas. En carretera desde luego se comportan muy bien y los baches apenas nos generan incomodidad, nos reparten muy bien el peso, cuando frenamos se agacha, cuando aceleramos se encocea atrás, funcionan como debe. El cambio también es una cosa que me gusta mucho, el tacto del embrague es muy bueno, muy suave, las marchas entran muy bien tanto para subir como para reducir y además se nota el embrague anti rebote, ya que por muy bruscos que hagamos la reducción, en ningún momento no rebotará el neumático ni nos generará ningún peligro. Bueno, si os parece vamos a probarla en autovía. Aquí lo primero que nos llama la atención es la posición de conducción, que es muy cómoda, el asiento es bastante cómodo, es blandito y aunque las piernas van un poco flexionadas, no resulta incómodo aunque queramos estar bastante tiempo encima de la moto. Si es verdad que con las horas se nos cansarán un poco, pero podemos aguantar mucho tiempo. Los brazos van muy relajados y la espalda va muy erguida, con lo cual la posición del tren superior resulta muy muy cómoda, además el manillar es ancho, pero si es verdad que se nota muchísimo que no tenemos ningún tipo de protección aerodinámica, ya que todo el aire nos va al pecho y a la cara y cuando queremos hacer largas distancias sí que se nota que no tenemos aquí nada que nos proteja. El panel de información me parece muy útil, la información viene bastante junta, pero creo que se puede leer bastante bien. Nos da información como la velocidad, la marcha en Granada, las revoluciones y además nos dice el consumo instantáneo y el consumo medio y la autonomía que nos queda, cosa que me parece bastante útil. Lo único malo es que no dispone de un botón en la piña izquierda, con lo cual si queremos cambiar algunas de las opciones tenemos que soltar la mano del manillar, que eso siempre es un contra porque nos hace quitar atención a la carretera. Las suspensiones en autovía funcionan bien, ya que el talado intermedio hace que los baches no nos molesten y bueno, la moto resulta bastante estable a cualquier velocidad. El motor funciona muy bien, para llevar la velocidad habitual que llevamos en una autovía vamos a medio régimen y como siempre tiene fuerza casi cualquier régimen de revoluciones, pues nos permite de un golpe de gas hacer un adelantamiento o salir de cualquier situación de peligro en la que nos podamos ver en la autovía. Bueno, ahora vamos a probarla por ciudad a ver qué os parece. En primer lugar, el comportamiento del motor es muy bueno, llama la atención porque es muy dócil y se lleva muy bien, lo cual me parece perfecto sobre todo para la gente que se esté iniciando en este tipo de cilindradas de A2. A bajas revoluciones es muy suave y aunque en marchas cortas retiene bastante, pero se puede manejar de una manera muy dócil. El cambio es muy suave, el tacto de la maneta del embrague es una maravilla y las marchas entran muy bien y el embrague anti-rebote nos ayuda a que las reducciones sean muy, muy suaves. Por otra parte, es una moto que tiene un comportamiento muy ágil, es muy ligera y con unas dimensiones bastante pequeñas, con lo cual hace que se maneje muy bien a bajas velocidad y cuando maniobramos en parado, incluso para pilotos de talla pequeña como puedo ser yo. Las suspensiones son bastante intermedias y aunque bueno, es verdad que en los badenes, por ejemplo, los baches más grandes pueden resultar un poco secas, en los baches pequeños funcionan muy bien y apenas ni se notan. La posición de conducción es cómoda, al igual que en carretera o en autovía, el asiento es cómodo y los brazos van muy relajados. Además, tiene un gran ángulo de giro, cosa que es muy útil tanto para aparcar o maniobrar en parado como para movernos entre el tráfico a baja velocidad. Los espejos retrovisores sí que es verdad que, aunque a baja velocidad tienen algo más de nitidez, pero en el momento en que arrancamos la pierden bastante. El tacto de los frenos es muy muy bueno, es bastante suave tanto el delantero como el trasero y los dos tienen bastante potencia de frenado. Además, el ABS cuando salta no resulta intrusivo y es una medida de seguridad muy buena, sobre todo para los que se están iniciando. El tacto del acelerador resulta muy suave para tener una conducción que no sea brusca y nos permite ir a baja velocidad sin la necesidad de estar todo el rato con la mano en el embrague. Además, como es una moto muy ligera en los cambios de dirección, resulta muy cómodo para moverse entre el tráfico. Después de haber hecho unos cuantos kilómetros con ella, voy a daros mis impresiones. En primer lugar, lo que más me ha gustado de esta moto es que es muy compacta y muy ligera, cosa que es una gran ventaja para pilotos de pequeño tamaño, sobre todo cuando nos movemos en ciudad. Otra cosa que me ha gustado mucho es su cambio, ya que el tacto del embrague es muy suave y las marchas entran muy bien. Por otra parte, también me ha gustado mucho su motor, ya que a bajas revoluciones es muy dócil para cuando nos movemos por ciudad, pero es mucho más divertido cuando lo subimos de revoluciones y salimos a carretera. También me ha gustado que tenga alumbrado LED en la parte delantera y en la trasera, pero sí es verdad que he echado de menos también el alumbrado LED en los intermitentes. Otra cosa que también creo que se podría mejorar es el tema de las vibraciones, ya que sobre todo las estriberas y los retrovisores vibran bastante cuando nos movemos a más velocidad y en los retrovisores perdemos bastante nitidez sobre los coches que vienen detrás. Por último, deciros que la tenéis disponible desde 5.775 euros en dos colores, negro y verde, que es el que tenéis en pantalla, y además está en negro y rojo. Además, desde la página de Kawasaki podéis ver la cantidad de complementos que tiene esta moto, como por ejemplo el Escape Akrapovic que también ves en pantalla. Para terminar, espero que la prueba os haya servido de ayuda y recordaros que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y en todocircuito.com. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!